que vamos a estar pendiente para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso. Nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano. Y recuerdo que una de las reformas a la Constitución que se llevaron a cabo fue la de convertir el fraude electoral en delito grave. Es decir, el que se le acuse de fraude electoral por estar comprando votos, por estar condicionando el voto, por estar utilizando dinero de presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos. El que falsifique actos, el que embarace urnas, el que cometa fraude, no tiene derecho a fianza. Va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. Nosotros padecimos mucho por el fraude electoral. El país se estancó y retrocedió por la antidemocracia. Porque la democracia es competencia. La democracia son contrapesos. Cuando hay democracia nadie se siente absoluto. Entonces, se acaban los fraudes electorales. Y esto no es injerencia en el INE, en el EDIFE. No. Es solo decir cómo le vas a entregar este registro a quien no cumplió con los requisitos legal. Nada más porque te lo pidieron desde arriba. Otra reforma que es indispensable, que no corresponde a nosotros, pero que yo la sugiero. Reducir el número de regidores. Para firmarle al presidente sobre una obra, su informe, pues recibían una compensación. El asunto de los regidores es algo que se debe de revisar. Claro, eso corresponde a la soberanía de los estados, al municipio libre. Son reformas que deben de tomarse en cuenta. Lo mismo en todo lo que tiene que ver con los gastos. Que los estados no se siguen endeudando. Que haya ahorros. Que haya austeridad. Que no haya lujos en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales. Todas esas reformas ayudan mucho. Gracias por ver el video.